¿Qué tal? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo tramo aquí en Hoy por Hoy. Ya saben que les vamos a acompañar como siempre, más allá de mediodía. Y hoy lo hacemos muy felices porque empezamos la semana al lado de un amigo que celebra 50 años de profesión. El gran Forges lleva medio siglo dibujando nuestra vida cotidiana. Y esta mañana le damos la bienvenida con Joan Manuel Serrat. Carlos Peña, buenos días. Buenos días. Y es que un pajarito nos ha dicho que esta canción tiene mucho significado para él. En honor a los dos maestros, a Forges y a Serrat, nos saltamos la norma habitual de empezar esta hora con una versión. Aunque quizá no tanto porque en realidad lo que hizo Joan Manuel Serrat en 1972 fue versionar, ponerle música a los versos del poeta Miguel Hernández. Los sacaba así de la oscuridad en la que el franquismo los había asumido. El gesto de Serrat fue una gota más para el vaso que colmó años más tarde con el exilio forzado del cantautor a raíz de su condena del régimen franquista y sus medidas represivas. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Hoy por hoy, con Gemma Nierga. Unas palabras sobre alguien dispuesto a darlo todo por la libertad que su hijo Toño Fraguas ha visto escritas durante mucho tiempo en casa de su padre. Toño, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Sí, él se hizo un cartel a rotulador y lo pegó ahí en casa y estuvo años, en los 90 por ahí y bueno, era una especie de recuerdo. Yo no sé si se lo puso para él, para nosotros, para todos. Pues que nos lo cuente el mismo Antonio Fraguas Forges. Buenos días. Hola, buenos días, Gemma. ¿Qué tal? Oye, muy bien, muchísimas gracias. Pero gracias a ti por estar aquí, Antonio. Nada, por las reiteradas citas, el tuiterío que habéis montado y todo. Muchísimas gracias. Bueno, era simplemente una fórmula de tener una peremnidad, ¿no? Antiguamente, para que se aprendiera geografía en las casas, se ponía un mapa mundi en las paredes para que los niños aprendieran geografía instintivamente, ¿no? Se montaban concursos, etc. Y en aquella época era muy importante que hubiera ciertas precisiones, ¿no? Porque había mucha información también lateral, pero había que saber muy bien qué es lo que se perseguía. Y esa frase de esa poesía machadiana, serratizada posteriormente, afortunadamente… Quiero que es de Miguel Hernández, así nos pasamos todo el día, Gemma. Y dice, no, esto es de no sé qué, que no, busca la enciclopedia, la enciclopedia está mal. Saca el Google. Saca el Google, a ver de quién es el poema. Bueno, pues entonces, esa frase extraordinaria de ese gigantesco poeta, obsérvese la habilidad, pues entonces estuvo ahí presidiendo durante mucho tiempo el cuarto de estar en nuestra casa. Y era una referencia que además estaba prácticamente a la misma altura y situación que el televisor, lo cual también era importante. Y las palabras para la libertad, sangro, lucho, hipervivo. Sí, sí. Estaban ahí puestas. Antonio, ¿tú has sido un hombre libre? ¿Siempre? Bueno, hay muchas clases de libertad, ¿no? Que es lo que se dice siempre, que se le preguntan estas cosas. Pero interiormente yo he sido lo más libre que he podido. Exteriormente cuando he podido ser libre lo he sido, ¿no? Sí. Y lo terrible es cuando quieres ser libre y no te dejan. Y también he estado mucho tiempo queriendo ser libre y no nos dejaban. Bueno, ahora parece ser que la cosa cambia la forma de Dogal de otras maneras. Pero bueno, intentamos ser lo más libres que podemos. Bueno, Antonio, quiero preguntarte algo. La verdad que no lo he hecho antes. Antes, mucha gente, muchos oyentes seguro que guardan viñetas, recortes de Forges, acuden a ellos en momentos en los que necesitan buen humor. ¿El hijo de Forges guarda viñetas de su padre? Pues guardo unas cuantas. En algunas salgo yo, por eso las guardo. Y luego tengo alguna favorita por ahí rescatada. Una muy difícil de encontrar, muy difícil, que es un campo sembrado. No viene en el libro. Y ahí se ve un tractor con un señor al lado del tractor. Y el tractor está tirado por unas mulas. Bueno, esto es siempre el problema del campo en España. Es una cosa que no nos ha dejado de acompañar. Y era un poco la modernización del campo. Yo creo que venía a decir que en realidad en España, aunque pongas un tractor, aunque pongas tecnología, aunque hagas lo que hagas de innovación, pues al final le ponemos unas mulas delante porque no nos acompasamos con esos tiempos. No terminamos de acompasarnos. Bueno, sabemos más o menos, o no sabemos alrededor del tractor, o no hay gasolina. O sea, siempre tiene que haber un problema, como aquel famoso chiste del infierno, ¿no? Pues igual. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ahora dice esto para que le preguntemos cuál es. Bien, me alegra que me hagan esta pregunta. Es ese famoso que dice, mire, usted como ha sido muy malo va al infierno. Vale, vaya por Dios. Y que, bueno, pero como es español, tiene opción de ir al infierno de los españoles si quiere. Puede ir a los franceses, ingleses. Bueno, pues no sé, ¿y en qué se diferencian? Dice, bueno, pues en el francés, por ejemplo, casi todos iguales, entre usted le meten a usted en una gran perola de caca y cada tres minutos, pues pasa una cuchilla a la altura del nivel y usted tiene que meter la cabeza adentro, lo volverá a sacar, tres minutos, luego viene un martillo muy grande y patapumba le da la cabeza. En el momento justo que sale cuando, después de la caca, dice ella y el español, dice, bueno, tiene unas ventajas. Es que unas veces no hay caca, otras veces no hay martillo, otras veces no hay cuchillo. Esta mañana vamos a pasar esta hora de radio con Forges y con todos los oyentes que quieran intervenir, ya lo saben, a través del 902-14-6060, para contarnos cuál es su viñeta preferida de Forges. Y también, Iván, han podido dejar en el hashtag mi viñeta para Forges. Para Forges, y de ahora creo que cogeremos esa palabra del tuiterío, ¿cómo has dicho, Antonio? Tuiterío. 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 Me encanta. Oye, por cierto, hay una pregunta que te hace Antonio aquí en Twitter. Fanny dice, ¿cuántas veces has intentado hacer viñetas y has dicho, nunca seré como él? A mí, vamos, mil veces. Esta pregunta es para Antonio, para el hijo. Yo sí que he conseguido imitar un poco los dibujillos, eso me sale, a fuerza de intentarlo. Pero lo que es el humor y eso, no, no, eso no se hereda, eso no sé. Perdona, Gemma, no se hereda, pero yo aquí tengo que decirnos por qué sea mi hijo. Es un extraordinario humorista gráfico, lo que pasa es que no le da la real gana de hacer eso. Le gustan otras cosas primordialmente y está en ello, pero es un extraordinario. A mí me gustaría que algún día vierais lo que hizo una famosa serie de dibujos que era un poco fúnebre, pero era muy divertido, estaba en la edad de la funebridad dibujística. Y era una serie de camillas con bolsas de cadáveres en un depósito de cadáveres. Y hablaban los cadáveres entre sí sin salir de la bolsa. Nada, nada, pero bueno, aquí hemos venido a hablar de tu libro. El 13 de mayo de 1964, el diario Pueblo publicó la primera viñeta de Forges. Han pasado 50 años, ahora mismo continuamos la conversación. Antonio Fraguas, el Forges, está esta mañana aquí en la radio con nosotros. Forges, qué sorpresa descubrir este disco que en el año 76, creo que Luis Eduardo Aute y Munarriz, se inventaron esto de el Forges Sound, ¿no? Sí. Antonio, ¿qué es esto? Pues mira, esto es una cosa muy curiosa. Los tres, o sea, Aute, Munarriz y un servidor, éramos vecinos de una misma urbanización, en un pueblo cercano a Madrid llamado Pozuelo del Arcón. Y como éramos vecinos, pues nosotros éramos, mi mujer y yo, más bien lechucísticos, no sistemas, y ellos eran lechucísticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros nos dormíamos muy pronto y ellos se dormían muy tarde. Pero como la casa de Munarriz estaba a pared por medio, se reunían los dos allí y una noche, a las tantas de la madrugada, patapumbe, patapumbe, llamaron a la pared. ¡Pum, pum! ¡Oíces esto! Así con grandes voces y automáticamente se pusieron a cantar varias de las canciones estas. Y ellos solos la habían hecho. Yo no hice absolutamente nada más que la portadilla, que quede claro. Bueno, pues mira por dónde, pues me hicieron un paso doble, hicieron cosas además de mis personajes, canciones. Y generalmente tiene mucha gracia porque hay dos canciones que reiteradamente se ponen, que son Sillón de mis entretelas, una de ellas es, y la otra es Carcelero. Carcelero, carcelero. Que esa la cantaba Teddy Bautista. Esto es el Forges Sound y ahora, Antonio, lo que tenemos es el libro de Forges, el libro de los 50 años de Forges. Sí. Y podemos dar por inaugurado ya los actos de celebración, ¿no, Antonio? Pues vosotros lo habéis inaugurado. Porque en realidad es el 13 de mayo cuando se cumplirán los 50 años. Efectivamente. El 13 de mayo, pues ese dibujo que me llevó Hermida, Jesús Hermida, afortunadamente me conoció, dijo, este tío puede valer, no sé en qué se había metido, pero bueno, el hecho es que así fue, me publicó y a partir de ahí pues todo para adelante. Ese primer dibujo es el de un obrero con una pala, una boina y un trofeo que dice campeón nacional en tapar baches. Sí, había una campaña en aquella época de bastante miseria y autarquía asfaltística, pues había que tapar los baches con unos serones que había y se llevaba el cemento ahí, ¿no? Los obreros iban como en el dibujo, que es un señor que lleva una boina, un chaleco y una faja y pantalón de pana y zapatillas de estas, lo que llamáis vosotros ospardeñas, pues exactamente iguales y entonces, bueno, con una pala se dedicaban a tapar baches. ¿Qué pasaba? Que en Madrid había de verdad, que esto es curiosísimo, hubo cerca de 100.000 baches, porque los había, y eran unos agujeros que había en suelo tremendos que no se arreglaban nunca, ¿no? Entonces, Ariés Navarro, que era el alcalde de Madrid, dijo, vamos a tapar los baches y se organizó una gran campaña y de ahí viene el dibujo. Antonio, pero cuéntame lo de Televisión Española, porque se cumplen 50 años de publicar el primer dibujo, la primera viñeta, pero tú antes, en la etapa allí en Televisión Española, tú, con 21 años, ya te dedicabas a dibujar. Bueno, yo entre sí... Parece que todo nace en un puente de San José del año 63. Sí, sí, sí. Que debías estar aburrido, ¿no? Y te pones a dibujar. Sí, porque las cosas de, ya sabéis que los técnicos, esto, los compañeros técnicos lo saben, pues hay guardias, ¿no? Igual que si fuera la milia antigua. Entonces, la guardia es que tienes que estar por si pasa algo, ¿no? Sí. Y aunque no pase nada, estás allí. Yo llevaba ya, cuando publiqué la primera vez un dibujo en prensa, en este del diario Pueblo, yo llevaba ya siete años trabajando como técnico en Televisión. Y trabajaba en Telecine. Y Telecine es muy aburrido porque si se rompía algo, lo que había que hacer era meter una película. Generalmente era una película que se llamaba La Vaca Mecánica, ¿vale? Y entonces esa película, que era de dibujos animados, pequeñita, daba tiempo a que se arreglara la incidencia y si no daba, metíamos otro que se llamaba Marian Anderson, que era la historia de un soprano extraordinario estadounidense que duraba una hora. Entonces, en esos dos albúricos tiempos había que arreglar la avería como fuera. O sea, podías llegar hasta una hora y siete minutos, ¿vale? Pero no más porque si no tienes que volver a repetir. Bueno, pues en aquel alburrimiento tremendo, yo cogí un día y me acerqué. Era un puente terrible de San José. Me tocaban tres días seguidos ahí palmando. Entonces yo cogí, me fui a rotulación en esa penumbra de aquellas salas enormes de rotulación con sus mesas, sus sillas, sus tableros, etc. Hice un incursado, que dicen los portugueses, y cogí papel, lápiz, cinta china, etc. Y me puse a dibujar ahí enfermorizadamente. E hice 40 dibujos. Eso ya es que me acuerdo muy bien. Lo que es aquel ya dibujaba desde pequeño, ¿eh? Sí, pero mal. A mí me enseñó la escalera de su casa donde se crió, en la calle Alberto Bosch, muy cerca del Retiro, en Madrid. Y ahí tiene el grabado en la escalera, grabado rompiendo la pared. Había un caballo, allá había grafitis casi de estos prehistóricos. Pero esto no era en la escalera propiamente. Dice, arriba del todo, cuando la caja del ascensor, la pared de la caja del ascensor, que ahí sí nos dejaban escondernos. Pero claro, en la escalera sí se nos ocurría. Pero a mí, lo que yo siempre me he preguntado es, tú en televisión estuviste en total 19 años. ¿Cuántos años? No, 16. 16. A cualquier persona 16 años de trabajo en un mismo sitio, le da lo que hace es pensar, me voy a quedar aquí para siempre. Y además con cierta seguridad, porque en televisión ya eran funcionarios. Yo no sé cómo tú conseguiste decir, no, esto no va a ser mi vida. O sea, ¿cuándo llega el momento que dices, cuando empiezas a pensar esto, yo no me voy a quedar aquí de técnico? Me alegro que me hagas esa pregunta. No, sí, broma. Porque no se la ha hecho nunca, ¿eh? No, no. Es muy sencilla. Mira, en televisión, en aquella época, en televisión española, y subrayo lo de aquella época, porque si no va a aparecer una indirecta, ¿vale? Pues resulta que los cargos, o sea, tú tenías una profesión, y luego había unos cargos que eran a dedo, ¿vale? Y había personas dentro de televisión española que no eran muy adecuadas, según el punto de vista de las jefaturas, a ocupar cargos de dirección, y yo sabía que yo era una de las personas. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque yo era muy revisar cero, ¿vale? Porque yo cumplía mis oríos escrupulosamente, y afeaba a mis jefes que no los cumplían, etc. Era más bien una mosca de estas testiculera. Bueno, pues por eso mismo, yo llegó un momento y dije, bueno, pues es que aquí, ¿qué voy a hacer? No voy a hacer nada. Hombre, la prueba está en que yo durante todo el tiempo que estuve en Televisión Española, y la gente de allí sabían que yo era una persona con un cierto grado de creatividad, ¿no? A mí nunca me dijeron, haz un guión, o ponte a realizar lo que fuera, jamás. Antonio, ¿cuántos años tenías? ¿Cuándo te vas de Televisión Española? Sí, me fui con 32 años, con 32 años. ¿32 años? ¿Ya tenías a tus cuatro hijos? No, tenía en ese momento, tenía tres hijos. ¿Tres? ¿Tres hijas? Tres hijas, sí, sí, sí. O sea, Toño no había llegado aún. Toño no había llegado, no. Toño llegó un poco antes de la muerte de Franco. Pero Irene, Berta y Micaela. Sí, Irene, Berta y Micaela ya estaban crecidas, y galanas además, y guaporras. ¿Y no tenías miedo, Antonio? Que con tres hijas, dejar el trabajo, lanzarte un poco a un abismo creativo, que tú anhelabas, pero miedo no sentías. Hombre, sentía pavor, en realidad. No, en realidad, ¿sabes lo que pasaba? Era tal follón lo que había aquí montado, es que vosotros sois jóvenes, y ese follón general, ese olfato de la libertad, te llevaba como una nube que te hacía pensar en otras cosas distintas, ¿no? A la inseguridad, a la falta, a la escasez, a lo que fuera, ¿no? Forges, tus dibujos han dejado una serie de personajes, como los blasillos, los funcionarios, etc. Yo creo que los blasillos, si no me equivoco, nacieron del Espinar, ¿no? Un pueblo de Segovia. ¿Es correcto, Antonio? Sí, bueno, vas bien, vas bien, sí, sí. Es que hemos enviado a nuestro compañero Severino Donate. Sebe, buenos días. Buenos días. Sebe, te hemos enviado a buscar a los blasillos. Sí, 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 sí. ¿Y los has encontrado? Bueno, eso es algo que tenéis que descubrir. O sea, tú te has ido al Espinar. Yo, en realidad, es que tenía que hablar con los blasillos, porque me rondan por las cabezas muchas cosas, que yo veo que ellos hablan de ellas, y entonces yo quería hablar con ellos, encontrarlos, y como yo sé que siempre aparecen por ahí, están por ahí por los parajes, por ahí metidos, pues entonces fui a buscarlos. Hacía frío, me levanté, cogí la bufanda y me metí en la viñeta de Forges. Tenía que hablar con los blasillos. Aparecí en el Espinar, un pueblo de Segovia. Cuando puedas, le mandas al abuelo. En un callejón que le sale a la calle de las escuelas, estaba barriendo Juana. Hola, buenos días. Quise preguntarle dónde podía encontrar a los blasillos, esos que salen en el periódico, le dije. Yo ya no entiendo nada. Pero no me permitió seguir. Que no entiendo yo ya nada de esas cosas modernas que dicen ahora toda la gente. Así que búscate otro que una jovencilla, que te lo sabrá explicar bien. Por más que le diseñas de cómo eran de cara, el tamaño de sus narices, la caída de sus ojos, no hubo manera. Ahí está la plaza del ayuntamiento. Ahí te encuentras con la gente. Y te dicen lo que sea. El reloj del ayuntamiento. La plaza tenía de todo. Las cigüeñas hacían el amor sobre los tejados de la iglesia de San Eutropio. El repartidor del butano llevaba y traía bombonas. Pasaba un hombre silbando. Y había un perro. Y una fuente. Y una madre con niño. A Teresa y a Cecilia, que parecían tranquilas a la puerta del banco, les pedí por favor si me podían decir por dónde andaba el blasillo. Tú me dices fraguas. De fraguas. Que cuenta chistes. Yo le dije que no era realmente a ese señor al que buscaba, que era a blasillo. O a los blasillos, porque siempre iban dos. Y a veces un blasillo y una blasilla. Eran muchos hermanos. Conozco a todos porque iban a mi casa. Conta gente, eso vale. El problema era serio. Yo preguntaba por el blasillo. Sí, Antonio Fraguas. Y siempre me salían con un fraguas, padre o hijo. Allá, la primera calle que hay, así que así. Debajo ahí vivía Antonio Fraguas. Así me lo hicieron saber, entre otros, Urbano, un gabarrero viejo que se pasó la vida cortando pinos y bajando leña en un borrico de la garganta. Desde que empecé a aprender el oficio, que los arreglábamos los zapatos a ellos. Paco el Zapatero, del Paseo de las Acacias, en frente de los Baena. O Andrés. Pero lo que son las cosas. En la calle Marques de Perales, por fin encontré a alguien que había visto al blasillo. Sí, sí, tú no, pero yo sí. María y Elena me dijeron por dónde podría estar. Por ahí, por el monte. También Máximo, que estaba pasando la mañana al sol en la plaza. Y Agustín, que bajaba de comprar el pan por la plaza de la corredera. La gente era amabilísima. Mercedes y Justo. Es aquel pico que se ve entre el pino y la casa. María José y María Jesús. Sí, todo esto para allá y luego para arriba. Carmen y sus amigas. Esta primera calle no. La segunda tampoco. La tercera suponemos que está por allí. Y en la calle Luna, Francisco y Andrés, que eran como dos blasillos, pero con garrotas, y que venían de andar de por ahí. Ellos fueron los que me terminaron de indicar el camino, más o menos. Con la carretera del pueblo que entra a la plaza, pero pasaba la gasolinera para arriba. Tomé senda a monte arriba y me dispuse a buscar a los blasillos, guiándome por el suave rastro de tinta que dejan a su paso. Yo miraba al cielo a ver si veía algún fumeti, algún bocadillo, pero nada. Por el arroyo del Boquerón me perdí, o era el de la Mata San Blas. Tuve que parar a Gregorio, que llevaba tierra a un prao, a ver si me orientaba y si él los había visto por ahí. Buenos días, perdona que le... A los blasillos, quiero decir. Si quieres ir andando, puedes ir por allí, para allá. Retomé la senda y busqué entre zarzales, pinos, sotos, y al lado de unas piedras que se desprendieron a mi paso, vi al... Pero no te olvides de Haití. Fue todo lo que encontré de los blasillos. A ellos no conseguí verlos. Les parecerá raro, teniendo en cuenta que una viñeta son cuatro rayas, pero en ellas cogen montañas y nubes y el sol y las guerras y los banqueros y los seres y los corruptos y los adioses y la guerra y la solidaridad, la risa y la rabia, la amistad, la estupidez y la sabiduría. La vida entera cogen una viñeta. Si ve a los blasillos, dígales que los busco. Para hablar de unas cosas, nada más. O sea, Severino, no encontraste a los blasillos, pero bueno, tengo la sensación de haberlos escuchado a todos en tu reportaje, se ve. Yo creo que... Enhorabuena. Yo creo que por ahí había muchos personajes de Forges. Forges es más realista. Había mucho personaje, ¿eh, Forges? Sí, sí, además que sí. Oye, muchísimas gracias, me ha encantado. Estaban las blasas, yo creo. Sí, tengo varios nudos en la garganta, además de verdad, estaban las blasas y además me acuerdo de mucha gente que ha salido, Paco, o sea, por ejemplo, muchísimos, vamos, casi todos, me acuerdo de ellos perfectamente. Ah, sí, o sea, los reconocías, Sí, sí, perfectamente. Ellos nos llamaban a nosotros, a la familia nuestra, los pirulos, ¿sabes? Antonio, porque ibais allí de vacaciones. Sí, íbamos de ahí, pero eran unas vacaciones de aquellas épocas, ¿sabes? Luengas, Luengas. Llegábamos a finales de mayo y nos llevamos en octubre. Y allí, qué exagerado eres, llegabais seguro a finales de junio y os veis en septiembre. Mira, había una cosa allí en la que éramos tanta gente en mi familia que el coche de línea, en vez de ir nosotros a la central del coche de línea, nos mandaban el coche de línea a casa, nos montábamos todos, poníamos los equipajes y luego ya iba a la central a recoger la gente que sobrara. Antonio, y allí en el espinar es donde conoces a Pilar, al amor de tu vida. sí, también, sí, sí, por supuesto que sí. Allí mismo, precisamente en el mes de agosto del año 1964 y curiosamente ella me conocía a mí de haber visto mis dibujos en la Codorniz que yo había empezado a publicar en la Codorniz. Bueno, y el espinar es una cosa increíble. En este momento lo que pasa es que la panorámica del espinar que sale casi siempre está muy tapada porque han hecho un polígono industrial en las eras de Santa Quiteria que era justamente ahí donde jugábamos al béisbol y donde era nuestra vida. Rodeos de vacas, de puntas de ganado que pasaban para la plaza de toros donde los iban a torear. Los toros no hacen nada, solamente se asustan muchísimo en la plaza y es cuando se ponen salvajes, pero los toros a cuatro metros si tú te estás quieto y no invades su territorio, que es cuando ellos están pastando y tú te acercas ellos siguen pastando. En un momento determinado levantan la cabeza, en ese momento párate y ya das la vuelta y te vas para otro sitio hasta volverle a hacer a otro toro lo mismo. Oye Antonio, ayer leyendo el reportaje del país de Alex Grigelmo hablabas de Pilar y decía Pilar que hay viñetas que a ella no le gustan, que a veces te dice Antonio, esta no me gusta y que a veces son las que acaban teniendo más éxito. Sí, pero bueno, no sabemos por qué es, ¿no? Yo estoy deseando que me diga muy mal esta. Pero es verdad que ella te critica a veces los chistes. Sí, sí, no, no, ella es la mejor crítica y la mayor fan que tengo. Entonces es lo que pasa, Gemma, mi padre está dibujando y le empieza a entrar la risa, ¿vale? Y hace dos o tres chistes, por ejemplo. Y entonces luego los repasa y le vuelve a entrar la risa repasando los chistes. Entonces se levanta, va donde está mi madre leyendo, como en los chistes de él que hay una señora leyendo, porque le lee mucho, aparte tiene muchísimo sentido del humor para tener el ojo clínico. Y entonces dice, este ya me suena a uno que hiciste de no sé qué, no sé cuál. Otra vez con esto, ¿cómo no le das más caña a no sé quién, no sé cuál? Y mientras ella le está regañando él se está riendo con sus propios chistes. Y da igual, se vuelve a su sitio y sigue dibujando y pa'lante. Es una cosa muy curiosa eso. O sea, que ella es como más pragmática, ¿no Antonio? Sí, sí, sí. Ella ve cosas que yo no veo, por supuesto. Pero eso de reírse, decía Platón que solo los burros se ríen de sus propias gracias. Bueno, pues se teme aquí un magnífico burro, pero prácticamente con unas orejas enormes. Ocurre lo siguiente, que esto es una cosa que es fácil de entender y difícil de explicar. Vamos a ver, el sentido del humor es un ente general que tenemos la humanidad sobre nosotros mismos. Una especie como de nube, ¿no? Los humoristas no es que seamos especialmente ingeniosos ni graciosos. Es que solamente tenemos una facultad que es de esa especie de nube coger un trocito, aprender un trocito, bajarlo, abrir la mano y decir oye, mirad esto. Pero en ese momento nosotros somos igual la gente. Y entonces una vez que lo hemos bajado nos reímos. ¿Por qué no vamos a reírnos nosotros? Claro que sí. Antonio, voy a parar un momento para poner publicidad pero Iván, léeme algunos mensajes que van llegando de nuestros oyentes. ¿Qué quieres? Mensajes, viñetas que nos llegan, viñetas de las que se acuerdan, tenemos de todo. Dame lo que tengas, lo que más le pueda gustar a Forges. Carlos Molina, por ejemplo, nos dice viñetas que él recuerda y que guarda. Dice, capitán, este avión, esa reacción, no, es de él, dice, vaya, pues nos han dado. Y nos envía otro y dice, Paco, se nos han ido los plomos, plomos, volved, nada, ni caso. Entonces, María nos dice que, y esto es muy bonito, que un día estaba en el hospital y le dieron una viñeta y la guarda hace 15 años. Se titula, pupas agudas y se ve a un médico que le dice al paciente que lleva un hacha en la cabeza clavada. El médico dice, ya lo sabe, una ampolla cada ocho horas y luego ya veremos si procede el divorcio. Y el de la hacha clavada le dice, y todo porque me ha encontrado el teléfono de Claudia Schiffer. Hay una viñeta muy del principio donde se ve una máquina para darse con un canto en los dientes. Antonio, eso es muy antiguo, Sí, sí, muy antiguo. Es de información. De diario de informaciones, efectivamente. Y hay, en informaciones empecé con el amorío con la técnica. Yo creo que en España no había una especificidad a la hora de hacer humor con la técnica. Había muy pocos técnicos que se dedicaran al humor y yo lo que intenté fue recoger aquello y crear, por ejemplo, esas máquinas, los forgendros, que en realidad era una degeneración flácido de la estómera de aquellas otras máquinas que eran los inventos del tebeo. Lo que pasa es que los inventos del tebeo sí funcionaban, pero los forgendros no. Oye, Antonio, ¿y de verdad que la palabra bocata te la inventaste tú? Bueno, mira... ¿Tienes la autoría de la palabra bocata? Sí, es que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Vamos a ir concretamente al caso de la palabra snafrarse, ¿vale? Un día yo iba en bicicleta con mi amigo Antonio y íbamos los dos bajando por el espinar por la cuesta del pueblo y de repente había una piedra enorme en medio. Yo que iba adelante le dije Antonio, tírate, tírate y yo no me oyó y yo me tiré, él no se tiró y se pegó con toda la cara, la nariz, principalmente en la piedra. ¿Vale? Bien. Y yo dije ¿te has snafrao? Bueno, entonces se quedó ya en la pandilla la gente y tal y cual decía ¿se has snafrao? Y tal y cual. ¿Qué pasaba? Que es que en gallego existe la palabra snafrarse y figura como tal. Digamos, el sinónimo es escarallarse, ¿no? ¿Pero qué quiere decir exactamente eso? Chocarse contra algo dándose de bruces. Bueno, pues curiosamente ese es uno de los ejemplos. ¿Qué ocurre? Yo te he preguntado por la palabra bocata. A eso voy, a eso voy. Bien. Ahora me has hecho un poco de político, ¿eh, Antonio? Me has hecho un poco de político porque lo de bocata es polémico. Yo tampoco me lo creo mucho. Y me contesta snafrarse. Respóndeme a lo de bocata. Vamos a ver. Tiene una explicación muy sencilla. A la hora de escribir en los chistes, bocadillo es muy largo. Y hay veces que no te entra el texto que tienes que decir. En un momento que terminó yo hago un dibujo del cual me acuerdo perfectamente en el cual como no me entraba y me salía del margen puse bocata en vez de bocadillo. ¿Vale? Esto no quiere decir que yo fuera el inventor. A lo mejor hubo alguien que ya lo había dicho o que lo había... o simplemente que lo empezó a decir a la vez o que lo que sea. Que es muy normal por otra parte. Acordaos de Alex Grigelmo y el genio del lenguaje. ¿Vale? El lenguaje surge a la vez en muchos sitios y por las mismas personas y con las mismas palabras. Por eso yo no creo que sea un creador de lenguaje. Soy un aplicador de lógica a la hora de hacer lenguaje que eso es distinto. Antonio, voy a poner publicidad seguimos enseguida contigo y recuerdo a los oyentes que pueden ver el vídeo en directo a través de cadenaser.com hoyporhoy.es y también nuestra aplicación para aplicaciones móviles pueden ver esta entrevista en directo. Enseguida continuamos Iván, un mensaje más. Como es muy difícil resumir todas las viñetas y todo lo que nos envían de Forges y como es muy difícil explicar una viñeta de Forges en antena en la página web en cadenaser.com y en nuestro programa Hoy Por Hoy estamos haciendo un resumen de todo lo que nos está enviando la gente dedicada a Forges. Perdón porque me he equivocado es nuestra aplicación para dispositivos móviles que lo he dicho muy redundante Antonio. Es decir firulillo. Aplicación para aplicaciones aplicadas. Para firulillos de con catene móviles. Esta mañana en Hoy Por Hoy estamos hablando de los 50 años de Antonio Fraguas Forges Antonio hay gente que cree que siempre has estado en el país como que perteneces a el país pero en el libro también es bueno recordar que tú formaste parte del equipo fundador de El Mundo. Sí, bueno generalmente en aquella época había muchísimos proyectos editoriales y entonces bueno pues yo estaba en informaciones cuando se inauguró El Mundo a mí Jesús de la Serna me dijo tú quédate hasta que yo te avise quédate en informaciones entonces bueno pasó mucho tiempo pasó mucho tiempo pasé por muchos sitios entre ellos cuando se inauguró el país quieres decir cuando se inauguró el país tú estabas en informaciones eso es lo que yo he dicho eso he dicho que se inauguró el mundo con un salto cronológico difícil no cuando se inauguró el país el país cuando se inauguró el país en el 76 yo estaba en informaciones en el 76 y Jesús de la Serna te dijo quédate allí quieto hasta que yo te avise hasta que yo te avise entonces pasó muchísimo tiempo estuve en Diario 16 y estuve también en la creación del Diario del Mundo yo fui uno de los siete fundadores y estuve allí durante un cierto tiempo y al cabo de este cierto tiempo por interpretaciones del libro de estilo del periódico pues entonces yo dije que no quería seguir y bueno pues que vamos tan amigos yo me fui de allí y al cabo de seis o siete meses pues ya entré en el país Jesús de la Serna no me había dicho nada pero bueno supongo yo que ya lo hubiera dicho seguramente fue el que le dijo a Juan Luis oye llama y tal y cual entonces por estas por estas cosas quiero deciros que afortunadamente he tenido amigos en muchísimos sitios amigos insospechados amigos de verdad pero que los medios de comunicación da mucha pena ver este cierto deterioro en que nos encontramos en estos momentos porque estamos cambiando la carcasa del huevo de la información y el problema es que aún no estamos convencidos gente de mi quinta gente de mi edad no entiende aún que la era de la informática está metida de cabeza que estamos otra vez en un follón de tal magnitud como la invención de la imprenta imaginaos que en aquel tiempo en vez de en Gutenberg Gutenberg haber inventado un libro que era una cosa lógica y sensata hubiera inventado la informática pues estamos en las mismas es así de revolucionario esto quiere decir que el periodismo es así de revolucionario pero hay gente que no lo entiende bueno pero Antonio eso es lo que estás diciendo claro es que hay gente que no comprende no es que no es un problema de entender es un problema de comprender más bien es un problema de comprender y de adaptarse exactamente y entonces yo soy un partidario total de la tecnología porque creo que ayuda muchísimo cuando dice no es que quita muchos puestos de trabajo sí pero crea muchos puestos de trabajo también bueno el primer fax que yo vi en mi vida fue yo no sé hace cuántos años 30 años a lo mejor que tenía un fax de agujas y mandaba el chiste por teléfono y enviaste tu primer dibujo vía modem en el 91 estuvo horas pasando ese dibujo 4 o 5 horas pero hay cosas para que veáis mira un amigo mío que ya no lo tenemos con nosotros un ser humano imprescindible Antonio Mingote para que veáis cómo son las cosas pues Antonio Mingote me costó mucho tiempo convencerle y desde aquel año del año 1969 que yo tenía ya un fax en mi casa hasta el año 1970 yo me pasé pues digo y perdón 1990 me pasé mucho tiempo Antonio no sabes lo que es el fax no sabes qué follón qué bueno es qué maravilla qué estupendo qué tal ni caso y en el año como si lo estuviera viendo 2002 un día vino Antonio y me dijo Antonio qué razón tenías el fax es una maravilla pues ahí le pillé y entonces cogí le dije pues sígate hay una cosa mejor aún qué es la informática qué es la informática pues mira esto me enseñé a manejar el Photoshop y bueno no sabes lo que fue aquello porque Antonio desde ese momento Isabel su mujer me decía oye me decía a mí Antonio júrame que no va a embadurnar más todas las paredes con el compresor el compresor es un aparto para dar color a los carteles o grandes superficies le das con el compresor el color y está pero claro normalmente te sales de allí manchas todo le decía no no mira con el Photoshop le da aquí y se pone colorado con esto le das así aquí de gradas aquí no sé aquí no sé cuántos claro aquello era maravilloso Antonio simplemente acabó sí Mingote acabó su vida trabajando con Photoshop así duamente y siendo un informático perfecto Antonio hay dos oyentes que quieren hablar contigo bueno hay muchos pero creo que va a dar tiempo para que dos de ellas lo hagan Eloisa desde Cartagena buenos días hola buenos días adelante Eloisa bueno felicidades a Forges y bueno yo es que desde los 15 quizá antes pero desde los 15 años tengo a Forges siempre muy presente de hecho cuando abro el país lo primero que miro es al roto y a Forges y yo lo que quería contar es que cuando yo estaba en primero debut tenía una asignatura que era de historia de España y entonces salió la historia de aquí y en casa hizo gracia eso de que te regalaran cuatro auténticas piedras cuando comprabas el primer fascículo que de hecho creo que las cuatro auténticas piedras las guardé durante mucho tiempo no sé ni dónde están no las habrás perdido pues no sé dónde están eran auténticas eran auténticas ¿sabes lo que vale en Ebay ahora las cuatro auténticas piedras? no tengo ni idea no tengo ni idea pero creo que andarán por casa casi seguro bueno pues yo me estudiaba la historia del instituto evidentemente y completaba con la historia de aquí y yo no sé si es que estudié mucho que la historia de aquí es estupenda que lo es pero yo saqué matrícula de honor en primer debut uy que bien fenomenal creo que le debo le debo un poco un poco a Forges le debes una matrícula de honor en historia ¿eh Loisa? sí 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 y bueno y además la tengo en casa se la quité a mis padres porque era de mis padres la tengo en mi casa se la he dejado a mi hijo para que la lea y bueno y estuvimos durante mucho tiempo esperando que saliera la historia Forges por Ánea porque se demoró un montón y también la hicimos también hicimos la historia Forges por Ánea y bueno viñetas tengo un montón un montón me encanta Eloisa muchísimas gracias muchas gracias un abrazo Puri desde Madrid buenos días hola buenos días adelante pues tres cosas muy rápidas yo tengo una relación con Forges tan peculiar como que soy una Mari Puri funcionaria en mi casa me llaman Mari Puri y soy funcionaria me desayuno todos los días mi café con leche en sus tazas con lo cual me despierto con una sonrisa y en mi grupo de teatro aficionado el número estrella de un cabaret es el número de Mariano y la concha del disco de Forges que acabáis de poner y yo llamaba porque sobre todo para mí yo tengo muchas favoritas de las de las viñetas de Forges pero hay una que además en estos días la tengo muy presente que me parece que es lo que le decía a tu compañera cuando antes hemos hablado resume de una manera muy clara el sentimiento de todos aquellos que hace un año pues mañana estuvimos padeciendo y sufriendo desde fuera desde fuera porque no tuvimos ningún familiar cercano ningún amigo pero estuvimos sufriendo todo lo que ocurrió hace un año y es la única viñeta de Forges que yo tengo guardada en la carpeta de mis cosas personales favoritas esa viñeta resume para mí como nada el dolor de aquel día y nadie lo ha hecho mejor que él con aquella viñeta muchas gracias muchas gracias Puri muchísimas gracias Puri a vosotros y que sigas estrujándote el cerebro y haciéndonos sonreír y disfrutar bueno pues te voy a decir una cosa para que quede claro siempre Forges no existe si no estáis vosotros o sea Forges lo hemos hecho entre todos y todas vale como se dice ahora o sea somos un conjunto que formamos eso que se llama Forges yo soy Antonio vale y vosotros sois Puri Elisa etcétera bueno pues que quede claro para siempre jamás Forges somos todos Forges para terminar te quiero decir una cosa nuestro amigo común Juan Carlos Ortega hombre me ha enviado un regalo para ti me ha dicho que lo escuches con mucha atención porque un grupo de seres quieren agradecerte tu existencia atención mucha atención estoy en una sala enorme llena de gente no es gente corriente estoy rodeado de todos los personajes que Antonio Fraguas Forges ha creado en los últimos 50 años no falta nadie desde el primero que dibujó hasta el último aquí veo señoras señores niños y niñas a mi derecha se encuentran por ejemplo todos los funcionarios a los que él ha dado vida hola funcionarios hola a mi izquierda están todas las señoras enormes y rollizas dibujadas por él hola señoras hola en frente de mí hay cientos de señores pequeñitos diminutos con narices enormes hola señores pequeñitos hola en fin todos los personajes creados por Forges en medio siglo están aquí en esta saga inmensa y tenemos una sorpresa porque todos ellos estos cientos de voces van a cantarle a Antonio una canción preparados listos ya Antonio Raguas Forges dibujante singular tus personajes te decimos gracias por hacernos hablar y con esta canción de todos los personajes forcianos devolvemos la conexión a los estudios de la cadena ser gracias Juan Carlos Ortega Antonio que bonito regalo que bonito que bonito pero Juan Carlos es una persona encantadora es un genio todos lo conocemos como un gran trabajador además y bueno pues estas cosas de estar muy emocionado ya sabes que siempre hay que decirla pero que es verdad Antonio gracias por hacernos hablar te dicen bueno último mensaje Iván voy a leer voy a intentar describir una viñeta que le han hecho para Forges nos la envía el Hada Madrina es espectacular se ven a dos clics de famóvil uno con una bolsa de basura y la otra sentada como de espaldas y le dice él te vienes a bajar la basura y ella dice no vale pero luego no digas que no salimos ha puesto clic en vez de mis dibujos oye Gemma yo de despedida quería decir solo una cosa te aprovecho para que la he dicho ya alguna vez yo solo quiero decir que Forges es mejor padre que humorista y esto lo quiero decir aquí en público para que quede constancia pues tú eres mejor hijo que humorista también que humorista también bueno vamos a poner publicidad para llorar un poquito todos Antonio muchísimas gracias muchas gracias Gemma un abrazo muy fuerte importante importante ¡Suscríbete al canal!